Mi mujer está celosa y es con razón porque sabe que a mi me gusta el ron Porque el hombre que le gusta beber de seguro le gusta a la mujer Y me dice que deje de tomar y que también deje de mujer ya Que si yo sigo así ella me va a dejar que me deje a mi lo mismo me da Cada vez que yo salgo a trabajar enseguida la noto preocupar Y si deje me vienen a buscar saca cualquier pretendo pa' pelear Me dejo pa'l mercado y lo demás y aun así no me deja de fregar Conmigo yo no sé que irá a pasar pero yo no me dejo gobernar De que yo no me dejo gobernar que me deje a mi lo mismo me da Y los que no se dejan gobernar son Alfonso Álvarez y Alejandro Atencia, el millen Messi Galito y Jorge Martínez con su marca Caribe a patinar Ay, la parranda se parte de mi vida como lo eres tu linda mujer Quieras, Ramos, Pizaris, Carnaval, ay, ve Me daría duro en contra la salida si algún día me tocara escoger Si tomando yo a ti nunca te olvido y borracho más quiero estar contigo Por eso la parranda y la mujer son dos cosas que yo no dejaré Es que yo no me dejo gobernar que me deje a mi lo mismo me da Es que yo no me dejo gobernar que me deje a mi lo mismo me da En Montería, Néstor Petro Y en el Carmelo, Hernán Llanes Que no me dejo gobernar que me deje a mi lo mismo me da Es que yo no me dejo gobernar que me deje a mi lo mismo me da Y en el Carmelo, Hernán Llanes Es que yo no me deje a mi lo mismo me da El Carmelo, Hernán Llanes